Enrique Márquez dimitió como director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras las controversias por la remoción del escritor Jorge Hernández de la Agregaduría Cultural de México en España y el posterior nombramiento de la autora Brenda Lozano. En su carta de renuncia, Márquez argumentó que sus posibilidades para dialogar con la comunidad cultural están disminuidas por lo ocurrido. La separación ya fue aceptada y se hará efectiva a partir del primero de septiembre y el presidente aclaró que no fue informado con antelación sobre la designación de Brenda Lozano. En otras palabras, el presidente está en control, no sabe nada de nada. No, 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 no. Pero está cundido el país, o sea, de este pensamiento conservador, neoliberal. Porque imagínense si nada más habían dos grupos que dominaban en el mundo de las letras. Ya hemos dicho aquí el de Krause y el de Aguilar Camín. Yo siempre digo que tardó más el dominio neoliberal que el porfiriato. O sea, la cultura es dominio, mi querido presidente. ¡Qué barbaridad!